Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 12 de mayo saludamos a todas las mamitas En especial a Adriana, Erika, Patricia, Jacqueline De parte de sus hijos y de toda su familia que las ama y las aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! De la Sierra Morena Siento lindo, bien lindo andando ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase No se aleja si delito limó los corazones ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase este muchachos a mi madre querida yo le canto yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón mi parecita querida el sabor tan inmenso como el amor de Dios gloria su madrecita el día de las madres las estrellas del cielo brillarán en su honor el mundo de las aves por el mundo del viento se viene de arriba para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios gracias por el tema de la canción para ver si se escucha un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo como estas estas bien por su Dios siempre bendice tu vivir madre madre yo te agradezco porque siempre ayudarme y para que no salgas siempre adelante has sido amiga madre y padre a la vez madre gracias por darme a mi la vida y continuar la rutina de amaldurar y de velar siempre por mi madre sin ti mi vida cabería yo se que Dios tu me la cuidas yo voy a llorar pa que estés siempre junto a mi madre te ha encontrado a la mujer que soñaste es para mi que se parezca a ti a la forma de amarme ya me casé y me ha hecho un hombre muy feliz madre yo te agradezco por estar siempre en mi vida y si algún día tu te bebas madre querida quiero que sepas que nunca te olvidaré te olvidaré porque tus besos se aumenten los guardaré y el aplauso fuerte para esas madres seguimos de más bonitas canciones me bañen yo te agradezco por el señor jose tu me la cuido yo te agradezco por el señor y su其á que nos conto es que tienes de emoción, mi madre es pequeñita, igual que una violeta, los dulces en su alma, el llanto en la vida de los sueños, aunque no soy poeta, los besos en mi madre, me los inspira Dios, que linda que es mi madre, que es feliz en ella, que dulces en ella, que es mi madre, que dulces en ella, que dulces en ella, que son las tres, pues en especial mi mamita, porque eres mi madre, te admiro como a nadie más, te admiro porque aparte de criarnos, nos has dado felicidad, amor, compañía, siempre hemos tenido de ti. Quisimos traerte esta, bueno a las tres claramente, les quisimos traer esta serenata, porque a veces no es suficiente, solo con palabras y a veces me parece un gesto muy hermoso de nuestra parte como hijos, esposo, nietos, brindarles de una manera muy especial, nuestro gran amor y respeto, entonces las quiero mucho, las amo, mami, te amo, te amo con todas las cuerdas de mi corazón. Gracias. Adelante por favor. No, bueno, en este caso a mi mamá y mi tía, que son madres para nosotros los tres, son el cariño más hermoso que hay, que va a existir, que jamás volveremos a sentir, y nada, que feliz día, que es con mucho cariño, a Erika pues también obviamente, eres una mamita más de nuestra familia, nada, que Dios las bendiga, que las queremos mucho. Gracias. Bravo. Gracias. ¿Y a mi mamá? ¿Le va a hablar a su mamá? A ver, dile algo a la mamá. El niño le va a hablar a la mamita. ¿Qué le vas a decir a la mamá? A ver, a ver, a ver. Dile, dile que feliz. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Dile a la mamá. Dile mamita, te amo mucho. Mamita. Y feliz día. Feliz día, dile feliz día. Dile gracias. Feliz día. Eso. Ya. Va. ¿Te mueres? Uh, uh. Uh, mmm. Uh, mmm. Les doy. Para ti y mi corazón Ternos de las flores Un amor Un amor Y en el verano Aún me interesa el calor Con mi canción En el oto mío Cuando las olas caigan Me tendré a tu vida Una nueva razón Y en el verano En el fuego Ay, de mi corazón Te amaré Toda la vida Hay una niña que amanece Que yo quiero dormir Con tu sonrisa Que yo voy a partir de la vida Y yo voy a partir de la vida Y yo voy a partir de la vida Y te rezo El mejor padre que yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi hija Como mi hermano Tú confueres a lo que eres Pero luego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Si mi vida no te para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existen como tú, sangre en mi corazón Viejita linda, por favor, abre la puerta para que escuches lo que dice mi mensaje Vengo a decir que es mi reina consentida, que es su cariño, me levanta y me alambre Que en mi corazón existen como tú, sangre en mi corazón Que en mi corazón existen como tú, sangre en mi corazón Que en mi corazón existen como tú, sangre en mi corazón Que en mi corazón existen como tú, sangre en mi corazón Que me quede así tu mamá, se está y se levantó Que me levantó un poco loco Bueno, buenos días y caballeros Ladies, al Señor me quiere que le presten mucha atención A ese pateo mexicano que vamos a hacer Junto del amor y cariño para todos ustedes Eso sí, quiero que por favor nos acompañen con las palmitas Cha, 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 eso Y nos va a dar un rato Bueno, vamos a premiar Vamos a rifar Ese bonito pollo De las mamitas que se encuentran presentes Quien haga mejor el zapato ¿Les parece? Ah, bueno, venga para acá de este ladito entonces A ver, ¿quién más? Quiere intentarlo Ah, bueno, listo hoy Mirábanos de frente por favor para que te vayan a hacer Yo sí estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco ¡Ey! 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 ¡Aca la abuelito! ¡Ey, barriga! ¡Ey! Suena, suena Rosca y échale a cantar a esa broma Hacemos entrega de su premio Claro que sí Lo importante es la actitud Intentarlo Claro que sí Bueno A la tarjetica Aquí está Bueno, y no nos despedimos Sino una última canción Una llopita ¿Alguna canción especial que quieran escuchar? Que les guste mucho A ver Es la mujer Es la mujer, me gustas mucho Tú eres divinas La llave de mi alma Dime amor Dime amor ¿Qué a ti se les gusta? A ver ¿Qué a ti se les gusta? ¿Qué a ti se les gusta? Una de las que ustedes saben que se haría monica ¿Qué a ti? Mi amor Si quieres Eso vamos con esta bonita canción A ver Alguno de los caballeros presentes Que tenga su esposa, por favor Se acerca La mira a los ojos Les da un besito Y le dedica Esta bonita canción Si quieres Es todo el día De una vida Hasta que morirás Si quieres No te adorabiré A que me quieras A que me quieras No te adorabiré Y toda la vida Siento contigo No te adorabiré No te adorabiré No te adorabiré De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad No te adorabiré Si me quieres Aceptar No necesitas No necesitas Cansarme De esa vez sabrás Que como lo no estoy de ti Enamorado Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD